Ya, entonces, si no me dan nombres, ¿qué hicieron? Le he dicho, hemos denunciado... No, no, ¿qué hicieron los funcionarios para modificar ese contrato? ¿Qué pasó internamente en la región para adecuarlo y desembolsarlo? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Se está esclareciendo en la vía correspondiente, pero de ninguna manera puede salpicar o esto puede catalogarnos, señor Rondinel, como presunta banda de delincuentes, etiquetados y sentenciados mediáticamente. Eso no es así. Ya, pero en todo caso sí hubo una irregularidad en aceptar la modificación del contrato de esa manera para pagarle al consorcio. Bueno, se está investigando y esa es una situación que tendrá que esclarecerse la vía correspondiente. Porque lo otro en ese tema de monitores y ventiladores, de toda la lista que usted ha leído de las irregularidades que ha habido en el tema de monitores y ventiladores, lo principal no solamente es la modificación del contrato, es porque le pagaron el 85% del consorcio por monitores, ventiladores y los otros equipamientos médicos sin que estén en almacén del contratista, sino en almacén de terceros. Y eso es gravísimo porque no había ni las facturas ni las órdenes, no había nada, estaban en otros. Cuando van a haber monitores y ventiladores que deberían ir al almacén del consorcio para pagar el 85%, van al almacén detrás de mail y no al del consorcio. ¿Y cómo avalan eso y la documentación sin sustento permiten que ese dinero, esa plata salga sin que estuvieran en manos de a quien le ibas a pagar había comprado los equipos? Yo lo he escuchado al gobernador regional hace algunos días con el viceministro de salud en una intervención que ha tenido con los gobernadores regionales, exigiendo que le devuelvan sus ventiladores porque esos ventiladores son de Tacna. Y la verdad es que no son así, porque esos ventiladores se los has pagado al consorcio, pero el consorcio no le ha pagado al que los importó, que es Trademedic. Entonces Trademedic nunca te los va a dar o trasladar si no les han pagado la plata, se la gastó, se la malutilizó, se la robó el consorcio, digámoslo así. Pero hay funcionarios que pagaron irregularmente, eso es gravísimo. ¿Cómo? Insisto, señor Ordinel, nosotros no podemos tapar el sol con un dedo. Ha ocurrido esta situación irregular, insisto que está en investigación, pero permítanme también ponernos en contexto. Pero es verdad entonces lo que estoy diciendo. A ver, mire, fíjese, este...